Venustiano Carranza no es una página en la historia, tenemos que recuperar sus ideales por lo que luchaba, sus mandamientos para que sean la posición para que la sociedad nuevamente se levante, no en armas, ya las armas cambiaron. Tenemos que recuperar esos ideales de don Venustiano, ¿no? Es un tema muy amplio, muy amplio, muy interesante, en lo que se puede, porque cada vez que hablo de historia, cada vez que hablo de mi abuelo de relaciones actuales, para que no se vea exactamente la historia, ¿qué podemos recuperar de aquel entonces, verdad? Y es una realidad. Carranza fue autodidacta, porque lo vemos con esos legendes, que se los quitaba y se los ponía para poder leer, porque estudiaba en la Escuela Nacional de Preparación de México. No pudo terminar la realidad por poner a la vista. Entonces, prácticamente fue una autodidacta, leyendo, 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 y en comprobarlo, leyó a los grandes filósofos, leyó a Platócteles, y eso da una universalidad. Es parte de la formación de estadista de Carranza. O sea, repito, no es que tenga de la noche a la mañana, que se haga una brillanteza, una formó, se autoformó, y eso es el ejemplo que hay que hacer actualmente. A lo mejor no lo van a leer ya en los libros de aquel entonces, a lo mejor lo van a sacar ahora de internet. Por el concepto, el fondo sigue siendo el mismo. No podemos dejar de estudiar los grupos de la novedad, porque Platón decía eso, buscaba al gobernante filósofo. Cuando el gobernante es filósofo, sus miras van hacia arriba, se olvida y se piensa a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.